Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aunque las cifras de contagios por el COVID van al alza aquí en Francia este otoño, los enfermos son en general menos graves gracias a la vacunación y no saturan, gracias a Dios, los servicios de reanimación en los hospitales. Lo que no nos impidió olvidar los difíciles días del inicio de la pandemia y los miles de muertos que causó en el mundo entero. Esos días nos los recuerda nuestro invitado de hoy, el realizador mexicano Juan Carlos Rulfo, en su documental Cartas a distancia, que acaba de presentarse en el festival Viva México aquí en París. La vida a veces nos pone obstáculos y pruebas durante el camino para demostrar lo fuerte que somos. Hay que recuperarse y cuando tengas momentos de dudas o ganas de rendirte, piensa en toda la gente con la que merece la pena tener una conversación, que merece la pena abrazar, hacer bromas, las risas que te quedan por echarte o las anécdotas que te quedan por contar. Y precisamente para hablarnos de esta película y de su intensa trayectoria como documentalista, Juan Carlos Rulfo ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Encantado de estar con ustedes, gracias por la invitación. Un placer es nuestro de tenerte aquí con nosotros. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la Ciudad de México en 1964, donde vas a realizar estudios universitarios y de cine. Pero el hecho de ser hijo del escritor Juan Rulfo, ¿no te empujó hacia la literatura? ¿No hubiera sido más natural? Bueno, la literatura estuvo presente siempre de alguna manera en distintas facetas. Mi hermana, por ejemplo, la mayor es médico, entonces tenía un montón de libros de medicina. Mi hermano, el que le seguía es físico, matemático, electrónico y anexas. Tenía cientos de libros de electrónica y matemáticas. Mi siguiente hermano es pintor, entonces tengo cientos de libros de pintura. Y mi padre, pues ya era un poco ya el abrazador con cuentos, con historias. Pero sobre todo lo que más recuerdo de la infancia era el color de los libros. Eran una cantidad de historias que estaban por absorber, por leerse, por dibujarse, por mirarse. Entonces los recuerdo como un abrazo constante. No bastaba con estirar el brazo y sacar un libro y ponerme a ver cualquier cosa. Cifras de matemáticas, niños naciendo o con enfermedades o pintura. Y las pláticas con mi padre. Que eso fue lo que más me llamó la atención. O sea, lo que más tengo en la cabeza es la crónica. ¿De qué hablaban? La crónica de la vida. ¿Cómo hablaba con la gente? Y sobre todo estos cuentos y historias que te contaba cuando se ponía, cuando ibas tú con él en la calle. Y se desviaba a platicar con el que estaba allá enfrente, ¿no? Eso hacía que tú tuvieras que esperar a ver a qué horas y él se dignaba a seguir contigo en el camino. Pero la actitud, la actitud de escucha, que es un poco algo que admiro también de ustedes, aquí en la radio y los escuchadores que están del otro lado, es fascinante. Y es donde nace la literatura de alguna forma, la literatura de ficción, la literatura de los versos, la literatura de poder plasmar en palabras esto que nace de haber escuchado, de haber reflexionado en algo que te llevaste de ese momentito que tú viviste con alguien. Eso fue, al final de cuentas, lo que me hizo entender de dónde nacen las historias. Hace un momento tú platicabas de Jean-Claude Carrière, este escritor francés. Y una cosa que él decía, que tuve el privilegio de trabajar con él, es que el hecho de contar historias, escuchar historias, tal vez nos harán mejores. Y eso acabó de rematar con todo este proceso que mi padre seguramente vivió durante toda su vida, que fue en una vida bastante truculenta, digamos, porque él viene de una región de México que es el sur de Jalisco, que hace un momento te decía la Nueva Galicia, cuando fue a la conquista. Pero Jalisco, de donde es el mariachi y el tequila, para los que no lo conocen, fue una zona bastante asediada por las guerras cristeras de 1925. Ahí murió mi abuelo paterno de un tiro por la espalda. De muerte violenta, ¿no? De un tiro revolucionario. Había que acabar con los hacendados, bueno, uno de ellos era mi abuelo. Pero eso hizo que, de alguna manera, yo esté aquí. ¿No? Es curioso. Ya era muy literaria, ¿no? La muerte de tu abuelo. Precisamente tu primer documental se lo dedicas a él, al abuelo Chencho. Chen, ¿no? Perdón. Sí, sí. Otro. También son Chenchos. Todos tenemos Chenchos, abuelos Chenchos. Imagínate. Pero esa es una figura literaria, por ejemplo. ¿Qué descubriste trabajando para ese documental de tu abuelo? Bueno, primero tuvo eco la frase inicial, el primer párrafo del libro de mi padre, la novela de mi padre que se llama Pedro Páramo, que comienza diciendo, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a buscarlo en señal de prometerlo todo. Y es que fue mi madre quien me dijo, a la muerte de mi padre, cuando yo tenía 22 años, ¿por qué no vas a Jalisco y le preguntas a la gente a ver qué saben decir de tu padre? Fui a Jalisco por instrucciones de mi madre y nadie me dijo nada de mi padre, porque él se fue muy joven, precisamente por la muerte de mi abuelo. Él tenía 5 años. Se lo llevaron a un orfelinato a la ciudad de Guadalajara. Pero lo que quedó allí fueron las historias de todos los peones, mozos, arrieros, que trabajaban en la hacienda de mi abuelo y que me sabían contar a su manera lo que había sido la muerte del abuelo. Y la forma de contar eso, eso es lo que hablo, que finalmente son estas historias que te hacen entender mejor tu raíz, tu pasado. Y eso es lo que se le ha dado de tu padre, es esa lucha contra el olvido, ¿no? De alguna manera, y además estoy encantado de seguir escuchando historias, ¿no? Es decir, creo que somos una especie de metichas profesionales, que si les decimos que te metes ahí para escuchar. El arte de escuchar, creo que eso es lo que mi padre supo hacer de una manera privilegiada y fantástica durante muchísimos años. Es decir, después de que él se lo llevan a este orfelinato, cuando él tenía de tres años a los 20, regresa y absorbe y reabsorbe todas esas historias que seguían pululando en el aire. Al hacerle el abuelo cheno y otras historias, este primer cortometraje, que fue nominado al Oscar Estudiantil, por cierto, lo tengo que decir porque es una historia muy compleja. Ya, digo, son viejos contando historias, pero no tanto las historias, sino la forma de contarlas. El lenguaje, el español, el castellano muy masticado, muy antiguo, no es el que se habla ahora, es el que se hablaba entonces. Y mi padre, de alguna manera, usa esas claves narrativas para hacer sus novelas, ¿no? O sus obras. Entonces estaba yo presenciando historias que seguían ahí volando en el aire y que faltaba que alguien las captara y las escribiera, ¿no? Eso fue un poco la gran aventura. Hablando de Olvido, Juan Carlos, del Olvido al No me acuerdo, es el título de otro documental que este sí lo dedicas a tu padre. Sí, esa precisamente es un homenaje al Olvido. No para que todos olvidemos, pero es que lo que sí me ocurrió al conocer a estos grandes personajes, a estos grandes viejos, es que estaban ya al borde del cataclismo. Es decir, sí, cómo no, claro que me acuerdo. Y se quedaban ahí atorados en medio de una evocación al tiempo. ¿Eso es cinematográfico? Absoluto. Es un viaje a una búsqueda de una narrativa cinematográfica muy particular que me gusta y que sigo todavía buscando para poder tener la posibilidad de meter al espectador en este espacio inaprensible que es la memoria, ¿no? Que es muy cinematográfica, repito. Entonces, bueno, son personajes que están queriéndote contar sus historias, pero te cuentan otra cosa porque la que te iban a contar ya no es porque ya se les olvidó. Y la película acaba siendo un viaje de olvidor, no me acuerdo, sustentada con la historia de amor de mi padre con mi madre y las historias de amor de todos los demás personajes a los cuales están a punto de olvidárseles todo, pero no recuerdan más de lo que tú te imaginas. Esas historias rozan la arqueología casi, ¿no? Totalmente. Es una arqueología de la memoria. Imagino que pocos años después desaparecen tus protagonistas. Nadie vive ya, excepto mi madre, por suerte, que ya tiene sus noventa y tantos. Pero es eso. Esta película ya no se podría hacer ahora, por ejemplo, en esta zona de Jalisco. Están otros personajes, están las siguientes generaciones, pero es otra manera de hablar. Y ese es otro capítulo que habrá que suscribir. Nos hablamos del Oscar que obtuviste con el documental de tu abuelo. Este mereció cuatro arieles, ¿no? Que arieles son los Oscars de México. Mexicano, sí. Sí, bueno, del olvido no me acuerdo, fue una cosa muy curiosa entonces, porque ustedes saben, el cine documental aparentemente viene siendo datos, cifras, o uno piensa eso cuando te dicen que es un documental, ¿no? Voy a aprender algo, Discovery Channel, lo que sé yo. No, a mí lo que me gustaba del documental es que yo no sabía qué era eso, ni sabía la diferencia entre ficción o documental, sino que más bien era una serie de imágenes con personajes muy vivos, muy vitales, muy emocionales, que a final de cuentas hablaban y contaban cosas muy divertidas y muy fuertes, ¿no? Muy emocionantes, donde no hay que ponerle su nombre, no hay que describir nada, sino más bien tú como espectador te metes en la historia que él te está contando y además tú empiezas a emocionar y a conectar tu propia vida y tu pasado con ellos, ¿no? Eso se me hace fundamental. Y empieza toda esta serie de cosas que luego me contaron, yo no sabía, que en el contexto de la exhibición en México, por lo pronto, de este tipo de cine, no había una cosa por el estilo. Estaban esos otros documentales que te decía, mucho más sociales, cosas por el estilo, y sigue siendo. Y yo, por lo tanto, sigo todavía metido en este nicho de querer hacer, con el formato documental, un cine mucho más libre, juguetón, que hable de la gente y con la gente, ¿no? Sí, si el documental se acerca a algo de la ficción, ha sido reconocido como obra de arte en sí, la ficción se está acercando al documental con los actores llamados naturales, ¿no? Exacto. Muchos directores utilizan esos personajes que tú quizás entrevistaste allí en Jalisco. Yo creo que la ficción está en serios problemas, también en literatura, digamos, y que están tomando prestado de la realidad, de elementos y formas narrativas, maneras de ser. Durante algún momento, como fue tal vez con mi padre, tomaron prestados de la realidad para hacer ficciones, ¿sí? Pero ahora ya ni siquiera es esa transformación, ahora es directo, ¿no? Y, bueno, aquí es un poco contradictorio, porque esa forma tan directa de acercarse a los personajes muchas veces los matas por querer ser tan fríos y directos e informativos, la palabra informativo creo que mata, sino que más bien los dejes ser con la sensación de tener una amistad, un encuentro, un amor, una sensación de eso, de cercanía con el que tienes enfrente. Hablando de gente que desaparece, tienes una película realizada con un Jean-Claude Carrière, Carrière 250 metros, nada más y nada menos. Sentí que su fallecimiento era una verdadera injusticia, ¿no? Todo fallecimiento es terrible, pero el de Jean-Claude Carrière, con él desaparecía el guionista de Buñuel, el colaborador de Peter Brook aquí en el Teatro Bouff d'Ineur de París. Yo creo que es uno de los pocos que quedaban hasta hace unos días que murió Godard, de la nueva ola francesa, ¿no? Era uno de los testigos principales de lo que había sido el trabajo creativo, editorial, digamos, de esa época, y que había evolucionado muy bien, porque no solamente seguía en la etapa de su trabajo con Buñuel, sino estaba trabajando con Humberto Eco, estaba trabajando con astrónomos, con cocineros, salía a la calle y platicaba con quien fuera, seguía buscando cosas por el estilo. Él me contaba una cosa que es muy concreta, que tiene que ver con su trabajo inicial, que fue con Jacques Tati como asistente, y lo que a él le dejó es esa capacidad de mimetizarse con la gente en cualquier realidad. Y el humor, quizás, también. Y, por supuesto, hacerlo con humor. Juan Carlos, Juan Carlos, volviendo a la película, tu película Cartas a distancia, que acabas de presentar en el Festival Viva México, aquí en París, ¿cómo le hace la idea de introducirte en un hospital público ahí en la Ciudad de México, en plena pandemia? Me imagino que no fue nada fácil. Tuviste que luchar, ¿no?, para entrar allí, ¿o no? Nunca entré. Entraron los doctores. Digamos, lo que pasó es que cuando comenzó la pandemia, ustedes recordarán que lo primero que te dijeron es quédate en casa y sana a distancia. Yo no pude quedarme en casa. Y, pues, sí tuve cierta distancia, sana distancia, en el sentido de tratar de hacer cosas que fueran útiles a la gente. O sea, tú como metiche o trabajador de la imagen, no te puedes quedar guardado cuando viene un evento que es universal, que está sucediendo en todas partes, que no sabemos qué hacer con él, que tampoco sabemos cómo acercarnos a las cosas. Y, pues, antes de preguntar, pues, tienes que hacerlo. Y luego pedirás perdón, ¿no? Nunca me dijeron que no. Sí, continué. Y lo más importante es que al poner una cámara enfrente de una clínica de estas, lo primero que pasaba es que la gente te volteaba a ver y pedía a gritos que, por favor, pudieras grabar un mensaje para mandarlo al interior de las clínicas. Porque lo que ahí faltaba era eso, comunicación. Para mí fue una pandemia la comunicación. Es decir, no hubo esa interacción con la gente. Hubo más bien datos, cifras, estadísticas, como si fuera el precio del petróleo o del dólar o del euro, ¿no? Y así era la estadística. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos acá? ¿Cuántos allá? A ver quién está peor, quién está. Pero no sabíamos nada de la gente. Sigo sin saber, por ejemplo, cómo vivió la gente en Francia esto. O en España, o en Alemania, o en China. Son situaciones completamente tapadas. Y humanas. Humanas, pero son tan escondidas. No se dicen. Y para colmo, todavía después, las posibilidades de exhibición de cualquier asunto que tiene que ver con la pandemia fueron totalmente censuradas. Es decir, lo primero que te exhibían o que se exhibió por ahí fue este orgullo de presentar las peores situaciones que podían ocurrir con la gente en cautiverio, digamos, en el encierro. Los monstruos que salían, como si eso fuera comercial, ¿no? No, era terrible. Pero lo que le pasaba a la gente en esta necesidad de comunicación, no. No sucedía. Esta película está hecha con cartas que pasaban de la gente a los médicos y que luego se transformaban en videos gracias a los celulares. Allá pasó que no te dejaban meter ningún aparato. Por supuesto. Siendo que el celular es una de tus primeras herramientas y es tu diario de viaje en la vida. Y además es una herramienta poderosísima como imagen. La película está hecha, a final de cuentas, con videos que la familia se toma con su celular y se los dan a los enfermeros. En este caso, un enfermero muy especial. De eso quería hablar. Además se llama Calavera. Jorge Calavera porque dice que todos tenemos finalmente esa calavera dentro. Y todos vamos a la muerte. No quería ser enfermero, ¿no? Empieza la película contando que fue un soborno casi lo que le hicieron para que estudiase. Él quería ir a ver un concierto de su músico que se llamaba Slash. Y pues finalmente acabó en esta historia. Él es amante de la lucha libre, que en México es una cosa muy especial. Y que es fotógrafo de lucha libre. Es fotógrafo además. Entonces fue muy bonito poder hacer talleres de fotografía con él y con las enfermeras y enfermeros para que grabaran ellos mismos en el interior del hospital la relación que tenían con los pacientes. No se trataba de denunciar, miren cómo estamos tan mal. Porque no era ese el punto, sino que hubiera esa comunicación con la gente y que la gente a su vez mandara al exterior donde estaba la familia los mensajes. Ahí es donde al final de cuentas se refleja todo lo que está pasando en el sistema de salud y sobre todo, como te lo decía, en el sistema de comunicación general. Que para mí es la mejor medicina o el mejor antídoto para salvar a alguien. O sea, las endorfinas, el amor. Tú decirle a alguien que lo quieres y con Jorge, que además es un personaje fantástico. No podía haber sido cualquier enfermero, eso sí te digo. Tenía que ser Jorge. Terrible. ¿Cuál fue el momento más difícil en la hora de montar la película? Quizás el de la desaparición de algunos de los personajes. Sí, bueno, a mí lo que ocurría es que los enfermeros me mandaban todo tipo de videos y había imágenes muy tremendas. Aquí cabe mencionar no la autocensura, pero sí el cuidado que tienes que tener a la gente. O sea, no puedes tú jugar con la pornografía o con el abuso de lo grotesco, porque sí lo había. Y más bien tienes que balancear las cosas para hacer una cosa que pueda ser emocional, sana, creativa y saludable. Porque para mí no es lo mismo eso. O sea, la verdad no significa meterte en situaciones bastante difíciles y duras de ver. Lo difícil era ver a la gente muerta en situaciones bastante dolorosas. Eso no es necesariamente hablar de la verdad. Yo creo que todos saben que fue tremendo. Pero ¿cómo puedes hacer algo que haga evolucionar y salir adelante con esto? Aceptar una situación. ¿Cómo le haces? Hay mucha emoción en la película. Recuerdo el personaje, el chico con síndrome de Down, que sana, por cierto, afortunadamente. Pero es muy emotivo esa entrevista, hablando a su madre, a sus padres. Y son encuentros. Es un chico que además se enferma para todo. Todo el tipo está enfermo, pero sale. Y sí, efectivamente está esa emocionalidad, ese amor que tienen entre los enfermeros. Los enfermeros no son puestos en escena, son tal cual grabadas por ellos. Y además asumidas por los mismos pacientes. Los pacientes están también necesitados de comunicarse con su familiar. Y eso sale solito a la luz. Eso es muy bonito. Y cómo decirte, si hubiera una guerra, que ya las hay, pero ¿qué podemos aprender de una situación tan universal como la que vivimos ahora para ser mejores? ¿Olvidar lo que nos sucedió? O sea, ¿regreso a la nueva normalidad se trata de olvidar todo esto que ocurrió? Es muy curioso, pero ha habido una negatividad, una negación a todos estos momentos. Yo creo que nuestra mente tiene tendencia a olvidar los problemas graves como este COVID. Y yo creo que he recordado muchas cosas de la pandemia viendo tu película. Que mi mente había olvidado y que había apartado completamente. Yo creo que eso es positivo. Yo creo que sí, y además se trata de eso. De no necesariamente recargarte en las partes negativas o amarillistas o trágicas, sino que hay cosas muy hermosas de los humanos que nos ayudamos a crecer. Hay partes fuertes también, pero se trata de darle la vuelta a la página aprendiendo algo. Y yo creo que utilizándolo. Entonces se trata de eso, sobre todo. En fin, ya no nos queda mucho más tiempo. Muchísimas gracias, Juan Carlos Rulfo, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que te dé las gracias a Vanessa Loasso y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina. Seguro que en el DF, en la Ciudad de México también. Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica. Y también a la red tal que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Muchísimas gracias y saludos a todos. Y a ustedes. Muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!